Vamos ahora con nuestro compañero Gerald Mejía, él está en Villa María del Triunfo con jóvenes que estarán capacitados por el Ministerio de Trabajo. Gerald, contigo, buenos días. Correcto, Patricia, buenos días. Hemos llegado hasta el asentamiento humano Paraíso Alto, aquí en el distrito de Villa María del Triunfo. Y es que el Programa Nacional de Empleo Juvenil viene desarrollando una campaña de jóvenes productivos incentivada por el Ministerio de Trabajo. Aquí lo que busca esta actividad es asesorar a jóvenes de entre 18 a 29 años de escasos recursos económicos, pues también se les hace la oferta laborales de diferentes trabajos. Hay 2.110 vacantes en los cursos de operarios de producción, auxiliar de almacén, cajero, teleoperador, asesor comercial, entre otros. En estos momentos se están acercando, bueno, los jóvenes que residen en esta parte de la capital y ellos están siendo asesorados, están dando las charlas, incluso se les está dando las oportunidades laborales, presentando una cartilla de diferentes trabajos que ellos podrían acceder. Muchos de ellos son trabajos técnicos, ¿no? El Ministerio viene desarrollando esta campaña, continúa con estas actividades en todo el país, en la capital. Nosotros vamos a ver si podemos conversar con uno de ellos, vamos a interrumpir un momento nada más este asesoramiento que se les está dando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te parece esta actividad, esta campaña muy importante para que se pueda ver qué oferta laboral hay en el mercado? Me parece bien para que haya más aprovecho para los jóvenes, que quizás algunos no piensan tener futuro y bueno, ahora hay un provecho para este, para aprovechar lo que nos está regalando el gobierno. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Yo cumplí 17, no, ajá, sí. ¿Recién acabas el colegio? No, ya acabé ya. Ya acabaste, ¿y has pensado en qué vas a estudiar o quizás ya quieres trabajar, algún área en especial? Sí, estoy pensando en estudiar gastronomía. Y trabajar también en paralelo, ¿no? Estoy trabajando, estoy trabajando. ¿En qué estás en estos momentos desempeñándote? En, en este, en gas, repartiendo gas. Correcto, pero una mejor oferta laboral, lógicamente, caería bien. Sí. Bien, bien. Entonces, comentarte, Patricia, que el ministro Daniel Maurat está llegando también hasta este punto para supervisar y también dar algunos alcances de esta importante campaña de jóvenes productivos. Vamos a resaltar que el ministerio ha invertido más de tres millones de soles en capacitación laboral para jóvenes de zonas vulnerables. Y también resaltar el número de vacantes. Son dos mil ciento diez vacantes en los diferentes trabajos o ofertas que se están dando esta mañana aquí en Villa El Salvador. Nosotros con esta información volvemos contigo a Estudios Centrales. Perfecto, gracias, Jeral, por esta información. Rápidamente nos damos hasta otro punto.